Y retomamos con más información agropecuaria. Ingresamos en un nuevo tramo de nuestro observatorio rural para hablar ahora del sector lanero. El 2013 cierra con un récord de exportaciones para las lanas uruguayas. Un relevamiento de la División de Mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana confirma que durante el periodo de enero-noviembre de este año se exportaron 47.6 millones de kilos por un moto de 229 millones de dólares. Estos indicadores implican un incremento del 37% en volumen y del 19% en ingreso de divisas al país respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2012. Según la encargada de este relevamiento, la licenciada María La Paz Botaro se destaca el crecimiento en la venta de lana sucia, producto que representó el 62% del total exportado por nuestro país. En otro ámbito, a nivel internacional, el mercado australiano cierra este año 2013 con un indicador del Este que se ubicó en los 10 dólares con 24 centavos por kilo base limpia valor que se encuentra por debajo de los promedios del año pasado. En Australia terminó un indicador en 1.024 centavos por kilo base limpia bastante por debajo de lo que habían sido los promedios de las zafras anteriores del 2011-2012 pero bueno, con una estabilidad que ha estado desde principios de septiembre por encima de los mil centavos en dólares americanos y eso es un buen síntoma y sobre todo muy expectante de lo que va a pasar en Estados Unidos respecto del dólar ya con los anuncios que está dando la Fed y ver un poco como las distintas monedas se van relacionando con respecto al dólar. Este año ha habido una devaluación del 13% en Australia y eso influenció mucho lo que es el indicador en dólares americanos ya que en dólares locales el indicador se mantuvo firme con un crecimiento del 4%. ¿Qué se espera para el comienzo de la próxima zafra? Estabilidad sobre todo en el mercado australiano, está muy tonificado con China que sigue siendo el principal comprador y los australianos están en búsqueda nuevos mercados, igual que acá en Uruguay que estamos tratando de abrir mercados se abrió ya para Estados Unidos, para Chile, lo que es la carne y bueno, en Australia están buscando nuevos destinos para no tener tanta dependencia con China que es el primero, segundo, tercer, cuarto lugar, ocupa China con el 70% de las exportaciones y están viendo en Rusia de retomar la actividad comercial con Rusia que había sido uno de los principales destinos de las exportaciones australianas allá por los 90 y luego de la caída del socialismo se paralizaron las exportaciones a ese país y ahora se está retomando en el último año exportaron a Rusia un millón de kilos de lana y piensan, o sea, un incremento del 100% respecto a lo que había sido el año anterior y esperan que esto siga así y hay muchas delegaciones rusas en Australia de visita a fines de noviembre, principios de diciembre viendo un poco lo que son las lanas australianas, la calidad, la superioridad de la lana australiana para empezar a retomar nuevamente los contactos y las actividades comerciales entre esos países, así que Australia creo que está muy estable, muy tonificada y eso es una buena señal de lo que es la fibra lana a nivel internacional. ¿Cuál es el comentario sobre todo para la plaza local? La plaza local termina con, bueno, terminan las exportaciones de enero a noviembre tuvieron un incremento muy importante en lo que son de lana sucia, entre lana sucia lavada, peinada y sus productos alcanzan los 230 millones de dólares, de esto hay una parte que obviamente se importó de lana, que hubo también casi 50 millones de dólares en este periodo de enero a noviembre, respecto de comparación al año pasado también hubo un incremento importante del 30% de importaciones y bueno, y en exportaciones un 20% si lo comparamos también a igual periodo del año pasado, teniendo un incremento muy importante lo que es la lana sucia en un 65%, así que bueno, muy contentos que va un buen rumbo la parte de lana del Uruguay.